La WWE está en México y mañana es el gran evento que no se pueden perder aquí en la Ciudad de México. Y yo aproveché... Y no mal, lo hiciste muy bien. ¿Y qué crees? Conseguí la entrevista con Caín Velázquez. Ustedes me dijeran, Caín Velázquez... De la WWE. De la WWE, pero si él era de la UFC, de artes marciales, bueno. En todo. Recordamos que Caín Velázquez inició en la UFC cuando pierde contra Fabricio. Aquí en México, de hecho. Y regresa así en México, regresa y no se le da el regreso por tantas lesiones que tiene. Se retira de la UFC, se va a triple manía, a la lucha libre. ¿Cierto? Lucha dos veces en México y termina en la WWE en Los Ángeles con una gran presentación que lo estaremos viendo mañana aquí. Pero bueno, vamos a ver qué me contó. ¿Qué te contó? Bueno, una parte. Estoy más que emocionada porque estoy en las instalaciones de la WWE. Y a quién creen que voy a entrevistar a Caín Velázquez, que la verdad lo sigo desde hace muchos años en la UFC. Lo vimos en la lucha libre de México. Y ahora, mañana, en el gran evento 30 de noviembre, WWE México. Así que, vamos a ver qué nos dice. Pues para mí, fui a un show en Las Vegas, en WWE. Fui a un show y pues yo con mi amigo Daniel Cormier fuimos a un show y pues me gustó otra vez hasta que sentí como un niño otra vez. Y pues con eso quería pues empezar de entrenar de la lucha. Y pues primero luché con el AAA aquí en México dos veces. Y pues no, una gran compañía y toda la gente, todos los luchadores de allí pues me estaban, estaban pues apoyando. Y pues era una buena cosa y pues para mí quería llegar aquí en el WWE y pues así, así, sí. Luché con el AAA y pues ya me miraron en el WWE y pues me gustaron como yo luchaba. Y pues yo no más quiero estar aquí a representar a México arriba, sí. Con las estrellas que tenemos ahorita, que son mexicanos, pues es una cosa que tenemos mucho talento. Y una cosa que es estar creciendo mucho también todavía. Como la gerencia que tenemos de lucha aquí en México, es una cosa que pues para mí el estilo lucha libre de México, para mí es el mejor y pues que tenemos luchadores de México que pueden hacer eso en frente de la gente. Y pues la gente de todo el mundo le gusta ese tipo de lucha y pues yo no estoy pues otra vez feliz que puedo hacer parte de una compañía así. Qué maravilla tener chance de platicar con Cáimela. Sí, la entrevista completa la vamos a tener en mis redes sociales, la voy a subir en un ratito. En Instagram, Virginia RMZ. Y también la vamos a sacar en un programa especial navideño porque tuve la oportunidad de estar como 20 minutos con él y la verdad estaba muy interesante la entrevista. Sí, y me gusta este cross. Me gusta este cross que puede haber entre WWE, UFC, a lo mejor la lucha en México. Porque son tipos espectaculares, son tipos muy preparados. Obviamente son disciplinas diferentes, pero que de alguna manera se pueden complementar. Está padre ya cuando fue McGregor contra Mayweather, hablando de boxeo contra UFC, la verdad es que fue un antes y un después. O sea, sí, sí marcó un momento. Que un peleador de UFC esté en WWE o que alguna vez a lo mejor alguien de la lucha libre nacional pueda estar en UFC. No, y eso es eso, los luchadores mexicanos a mí me parecen increíbles, tenemos muchos luchadores muy buenos, un talento, sin duda la lucha libre en México es guau. Y lo que está haciendo la WWE ahora es llevarse a luchadores mexicanos o meter a hispanos para crecer esto. Tenemos al Rey Misterio que es increíble, la verdad es un espectáculo verlo. De los más queridos además. También está sin almas, como es sin almas este chavo. Y la verdad va a haber varios y está increíble, creo que deberíamos de apoyarlo. Muy bien, la verdad es que me gusta, sí. Y bueno, no me hablen mañana, voy a estar ocupada porque voy a pasar toda la tarde con los luchadores.